La agrupación de Ixtlapalapa, que son los Ángeles Azules, tener una placa aquí en las lunas del auditorio, creo que es lo más maravilloso que nos ha sucedido. Es un grupo, yo creo que bendecido por Dios, porque no a todos nos toca una placa. Y yo creo que se debe de todo el trabajo de toda la familia, de todos los Mejia Bante, desde chiquitos hasta el 2015. Yo creo que es lo más padre que nos han dado. Un regalo, es un regalo. Yo lo que les quiero decir a la gente es que persigan sus sueños, porque en algún día los pueden alcanzar, como los Ángeles Azules. Y que es un orgullo también para nosotros como grupo, el que nos haya dado esta placa, este reconocimiento, porque el Auditorio Nacional es una plataforma reconocida mundialmente y es algo importantísimo para nosotros. Vamos a mandar un saludo para las lunas del Auditorio, sus amigos de... Los Ángeles Azules de Ixtlapalapa para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!